bienvenidas bienvenidos en esta oportunidad nos vamos a referir a los modelos pedagógicos específicamente al concepto de modelo pedagógico y a las características de un modelo pedagógico que hace que se diferencie de otro modelo que no es pedagógico iniciemos con este pensamiento de Eleonor Roselbet que nos dice dar amor constituye en sí dar educación porque he seleccionado este pensamiento para este encuentro porque pienso que en la educación es fundamental la actitud afectiva del educador en relación con sus estudiantes porque facilita los procesos de comunicación estos procesos de comunicación con amor y respeto promueven el diálogo la pregunta la investigación que nos da como resultado estudiantes con confianza estudiantes motivados para formarse estudiantes que se plantean retos que van a alcanzar para su desarrollo personal que conlleve que conlleve a un bienestar individual con impacto en la familia con impacto en la sala de clases y en el centro escolar y por qué no decirlo en la comunidad a la cual se pertenece ese estudiante bien hemos explicado este pensamiento que en sí considero importantísimo para el desarrollo de todo hacer educativo iniciemos ¿qué es un modelo pedagógico? un modelo pedagógico son las posturas frente a las preguntas del currículo pero a la más alta generalidad y abstracción son pautas en torno a los propósitos contenidos secuencias que buscan ofertar o ofrecer las herramientas necesarias para poder ser llevados a la práctica en el proceso educativo un modelo pedagógico son herramientas conceptuales para entender mejor el hecho educativo de ahí que todo educador y educadora debe de conocer los diferentes modelos pedagógicos este conocimiento le permitirá aportar en su práctica en el aula y aportar y aportar en la planificación curricular del centro educativo porque con ese conocimiento teórico será capaz de poder confrontar las necesidades las características de la institución son las características de los estudiantes para poder planificar y desarrollar y evaluar un proceso educativo entonces el conocimiento teórico de los diferentes modelos educativos en la formación de un educador es básico y fundamental un modelo educativo es la representación del conjunto de relaciones que permiten describir a las relaciones educativas disculpen la redundancia pero esto es importante todo proceso educativo es un conjunto de interrelaciones no solo humanas sino de interrelaciones de procesos toda clase toda conferencia tiene un proceso y este proceso es un conjunto de fases un conjunto de etapas totalmente interrelacionadas pero que nos llevan a alcanzar un objetivo una finalidad o a lograr formar una competencia un modelo pedagógico responde a las preguntas qué tipo de ser humano se quiere formar aquí está el modelo antropológico de toda educación con qué experiencia crece y desarrolla el ser humano ¿quién debe impulsar el proceso educativo? ¿con qué método y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia? reflexionemos un poquito en la tercera pregunta ¿quién debe de impulsar el proceso educativo? sabemos que el responsable del proceso educativo en una aula de clase es el educador pero ese proceso educativo tiene una dirección una unidad y sentido que es la formación del estudiante esa formación integral pero para lograr esa formación integral el educador tiene que ser un conocedor de todos los métodos pedagógicos de las técnicas didácticas que se pueden utilizar para un determinado objetivo para alcanzar una determinada competencia o alcanzar el desarrollo integral de ese estudiante al cual está orientada la acción de educar también el educador tiene que ser un planificador de cuándo enseñar y cuándo y cómo va a aprender el estudiante tiene que ser capaz y tan hábil de poder seleccionar qué enseñar qué necesidades de formación de conocimiento qué necesidades de desarrollo de habilidades de destrezas qué actitudes qué valores se requiere formar en ese estudiante a través de unos contenidos a través de la utilización de unos métodos y de unas técnicas didácticas entonces aquí el educador requiere del conocimiento teórico de su capacidad de flexibilidad de su innovación y también el educador debe de ser un conocedor del qué cómo y cuándo vamos a evaluar tenemos que conocer qué es lo que queremos evaluar una vez que determinemos qué es lo que vamos a evaluar podemos ser capaces de diseñar y definir cómo va a ser el proceso de educación de evaluación y una vez que tengamos definido el qué evaluar el cómo evaluar a través de qué estrategias a través de qué técnicas de evaluación vamos a hacerlo tenemos que definir cuándo vamos a evaluar el tiempo también es un factor importante en un proceso de educación en síntesis debo de decir que un modelo pedagógico es diferente a un modelo psicológico a un modelo sociológico en especial en la pregunta qué tipo de ser humano se desea formar a través de la educación existen algunos criterios o parámetros que nos permiten diferenciar un modelo pedagógico de otro que no es pedagógico estos criterios son la meta esencial de formación humana el proceso de formación y desarrollo humano como hemos dicho la pedagogía analiza los procesos educativos y un proceso educativo un proceso pedagógico tiene que estar en relación directa con el conocimiento del desarrollo humano en el que se encuentra el estudiante al cual va dirigida la acción educativa también se debe de conocer los contenidos curriculares y la descripción del tipo de experiencias educativas que se van a privilegiar o que se van a desarrollar para afianzar e impulsar el proceso de desarrollo de este estudiante los contenidos curriculares tienen que ser también adecuados al nivel de desarrollo del estudiante se deben de describir las regulaciones que nos permiten cualificar las interrelaciones entre el estudiante y el profesor siempre y cuando en la perspectiva de alcanzar las metas de formación y el último criterio es describir y prescribir o determinar los métodos y técnicas de enseñanza para la práctica educativa como modelos de mediación y acción eficaces en el proceso de la educación muchísimas gracias a ustedes y